Hola mi gente, soy Bernice Hernández y me encuentro acá en Soundplay Studios junto a Bitcap Producciones. Acá les quiero presentar mi nuevo videoclip de Si Tú Estuvieras Aquí, así que espero que me acompañen y que lo disfruten como yo también lo voy a hacer. Un beso. A veces te pregunto cómo es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar el silencio, el amor que renací en cada amanecer. Si no te hubieras marchado yo te juraría amarte como el fuego de mi alma y mi piel, contar estrellas que caen de la noche y acto seguido besarte otra vez. Pero es difícil aceptar la idea de que no volverás, mi alma deshecha se vuelve un hoguera, tratando de olvidarte. Si estuvieras aquí, aquí conmigo, sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos, te daría todo el infinito. Si tú estuvieras aquí, serías testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construirnos nuestro paraíso. Si tú estuvieras aquí, siempre conmigo, todo se haría realidad, todo sería distinto. Si no te hubieras marchado yo te juraría amarte como el fuego de mi alma y mi piel, contar estrellas que caen de la noche y acto seguido besarte otra vez. Pero es difícil aceptar la idea de que no volverás, mi alma deshecha se vuelve un hoguera, tratando de olvidarte. Si tú estuvieras aquí, serías testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construirnos nuestro paraíso. Si tú estuvieras aquí, siempre conmigo, todo sería realidad, todo sería distinto. Lo mismo me pregunto cada día, ¿cómo es posible que no estés conmigo? Calizarme fantasía, noche a noche a día, día a día quisiera, si tú estuvieras aquí. Si tú estuvieras aquí, sería feliz contigo. Calizarme fantasía, noche a noche a día, día a día quisiera, si tú estuvieras aquí. Mi amor, si es amor puro de verdad, lo regalo te digo, ¿cómo no? Calizarme fantasía, noche a noche a día, día a día quisiera, si tú estuvieras aquí. Yo soy la que quiero que regreses, dame una noche feliz. Realízame fantasía, noche a noche, día a día quisiera, si tú estuvieras aquí. Me muero de amor en mi cama, y me humedezco el ala. Soy una noche romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti. Soñar, es que tú me haces soñar, y así me siento feliz. Solo una noche romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti. Es que me gustas, es que te quiero, es que eres todo mi desvelo. Solo una noche romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti. Romántica, anoche me sentí romántica, solo para ti. Venga ya, vano pa' arriba a los salseros, ay, na' más. Para todos los románticos.